Hola, estamos en plena fiesta del Partido Comunista de España en Vallecas... ...en medio de un gentío que visita todas las carpas, las carpitas, los escenarios... ...las actividades de todo tipo que se celebran en esta fiesta del Partido Comunista de España... ...pero nosotros vamos a dedicarnos a una problemática muy seria, muy seria y de altura. Los sindicatos de tripulantes de cabina, TCP, SITPLA y USO y la aerolínea Ryanair... ...han concluido este lunes, sin acuerdo, la reunión celebrada en el Servicio Interconfederal... ...de Mediación y Arbitraje, SIMAR, en relación con la huelga de este colectivo... ...anunciada para el viernes 28 de septiembre. Será la segunda movilización del colectivo, tras las huelgas de finales de julio... ...y afectará nuevamente a otros cuatro países, europeos, Portugal, Bélgica, Italia y Holanda. Las condiciones de trabajo precarias, las presiones a los trabajadores con bajas de larga duración... ...a pedir excedencias o a ser enviados desde España a la central en Dublín a reuniones... ...para tratar los motivos de sus bajas, son algunos de los motivos por los que muchos TCP... ...han decidido abandonar la compañía, aceptando ofertas de otras aerolíneas... ...donde las condiciones de trabajo han sido pactadas en negociación colectiva con los sindicatos... ...y buscando un mejor ambiente de trabajo, no necesariamente siempre en términos de salario. Tenemos con nosotros a Manuel Lodeiro, delegado sindical de la sección Ryanair dentro de SITPLA... ...que nos quiere contar y nos va a contar más sobre este conflicto que afecta a varios países. Manuel, bienvenido a Mundo Obrero Radio. ¿Qué denunciáis los sindicatos de Ryanair y qué reivindicáis? Muy buenas noches, gracias por invitarme a participar en Mundo Obrero. Es un placer poder compartir nuestro conflicto con vosotros. Lo que piden los sindicatos del colectivo de TCP en Ryanair en el territorio nacional es bastante simple y claro... ...y es que se aplique el Estatuto de los Trabajadores, se aplique la Ley Orgánica de Libertad Sindical... ...se reconozcan de una vez los sindicatos mayoritarios de implantación en el colectivo de TCP... ...y la empresa pase ya al siglo XXI y empiece a aplicar las políticas y las leyes nacionales... ...en cada estado de la Unión Europea donde tienen bases y donde obviamente operan... ...y sus tripulantes de cabina residen de forma habitual. ¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo el conflicto con la empresa? ¿Hay negociación? ¿Y cuáles son los términos de la misma? Bueno, podríamos decir que el conflicto en este momento está en uno de sus puntos más calientes... ...con las negociaciones prácticamente rotas. Esto es principalmente debido a la poca o ninguna voluntad que tiene Ryanair de cambiar su modelo productivo. Llevan los últimos 10-15 años sacando grandes dividendos. Hay que destacar que esta empresa tiene unos ingresos de 1,3 billones anuales... ...y esto es a costa de la precariedad laboral que van esparciendo por todo el continente europeo. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos que los trabajadores y trabajadoras llevaréis a cabo? Bueno, el movimiento, la verdad es que está cogiendo bastante fuerza. Es un movimiento, sobre todo el de utilizar la herramienta de la huelga. Se inicia primero en Portugal, va cogiendo fuerza en el resto de países... ...hasta que lanzamos la primera huelga, digamos, europea... ...incluyendo cuatro países en los días 25 y 26 de julio. Fue un momento muy importante ya que era la primera huelga de gran envergadura... ...que esta empresa sufría en sus 30 años de historia. Y esto ha desembocado en esta segunda gran huelga, esta vez incluyendo ya a países de gran calado... ...como son Alemania y Holanda, que se suman al movimiento al entender ellos también... ...en sus propios procesos de negociación, que la empresa lo único que sabe hacer es vender humo... ...que no tiene ninguna voluntad verdadera de solucionar el problema que tienen todos los TCPs en Europa... ...y que la única vía al final va a ser hacer que este movimiento coja fuerza... ...y que poco a poco todos los países y todos los TCPs pierden el miedo... ...empiecen a organizarse, empiecen a comunicar entre sí... ...y empiecen a sumarse a este movimiento que ya cuenta con seis países de gran envergadura... ...y pronto, pronto será apoyado por el resto de países. Porque casi has respondido a la última pregunta que quería hacerte que es... ...bueno, es una huelga simultánea en varios países, se han roto las negociaciones un par de veces por lo menos... ...y además, bueno, digamos, ¿ves alguna diferencia en la situación de los distintos países con respecto a Ryanair y a la huelga? Prácticamente la situación en todos los países es la misma, a excepción de uno... ...quizá lamentamos el caso de Polonia, que es el último en unirse a esta lista de países... ...previsiblemente se va a unir, ya que podríamos decir que Polonia ha sido un experimento empresarial de la compañía Ryanair... ...dando un ultimátum a todos los contratos Ryanair de dos meses para pasarse al experimento en cuestión... ...que es una compañía charter creada por Ryanair en la que cada tripulante de cabina trabaja en condición de autónomo. No solo quieren que los pilotos sean autónomos, sino que los tripulantes de cabina también sean autónomos... ...la próxima vez que uno pase con un carrito por la cabina y tenga la mala suerte de romperle el menisco a un pasajero... ...va a ser el responsable de todas las costas del proceso. Esto es la última gran idea de nuestro director general Michael O'Leary. Bueno, pues te agradecemos la claridad con la que has explicado la situación... ...te agradecemos que hayas venido a la fiesta del PP a contarnos esta historia que es tremenda... ...y os deseamos a los trabajadores y trabajadoras toda la suerte, la lucha y la fuerza del mundo... ...para que vuestra situación mejore en términos de justicia laboral y de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.